Pero a ti no te parece, fíjate tú lo siguiente, ¿no? Entrando, no quisiera discutir el tema legal, porque creo que en el tema legal habrá quien pueda hablarlo mejor, ¿no? Ah, no, no. Políticamente es un desastre. Políticamente es una cagada para quien lo hizo. Y de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo institucional es algo sumamente grave que se pudo haber resuelto por otras vías. Desde el punto de vista de lo relacionado a una persona que está liderizando una campaña y que están además en medio de una campaña electoral de mucha importancia para el gobierno. Haber hecho esa acción en este momento es un error político gravísimo. Claro, es un autogol. Que siendo territorio apache, los candidatos de Trump barrieron a los de Mike Pence, barrieron a los del otro establishment, barrieron a... Y ahora viene la semana que viene la primaria en Wyoming, donde van a fusilar a la bruja Liz, que es la que falta. Porque esa primaria la semana que viene, así se gasten toda la plata que quieran y el abuelito Chaney salga grabando cuñas, se la van a tirar en caldo en ñame. No le llevan sino como 25 puntos de ventaja la que le va a competir. Gracias. 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 Gracias.